Si no te vuelvo Si no te vuelvo a ver, búscate otro querer No es que sea un cobarde, pero tengo mujer Si no te vuelvo a ver, búscate otro querer Mi vida ya estaba hecha, por eso no pudo ser Extrañaré tus labios, sumbiré por tu cuerpo Traslocharé mis noches, pero tengo mujer Me llevo tu sonrisa, se amargaran mis días Fuiste tiempo importante, pero tengo mujer Te enseñaré Te enseñaré A que repitas mi nombre A que sepas que soy tu hombre Te enseñaré Te enseñaré A que me digas te amo A que me tomes las manos Te enseñaré Como decirte quiero Yo te enseñaré Como besar mi boca Yo te enseñaré A que me quieras mucho Yo te enseñaré Como acariciar mi cuerpo Como acariciar mi cuerpo Yo te enseñaré A que me sepas mía Yo te enseñaré Te enseñaré A que repitas mi nombre A que sepas que soy tu hombre A que sepas que soy tu hombre Te enseñaré Te enseñaré Te enseñaré A que me digas te amo A que me tomes las manos Te enseñaré Bandido Bandido Te dicen el bandido El instancho bandido Las chicas al pasar Bandido Te dicen el 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 bandido 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 Bandido, bandido Bandido, bandido Bandido Bandido, te dicen el bandido Ven tan chao bandido Las chicas han pasado Bandido Te dicen el bandido Ven tan chao bandido Las chicas han pasado Bandido, bandido Bandido, bandido Bandido, bandido Morena Oh, morena La noche en tus venas Oh, morena Tu piel que me quema Tu siempre estas dispuesta A jugar tu vida Siempre estas dispuesta A jugar tu vida Desde este hombre Que te mira Morena Morena Tu juegas al amor Oh, morena 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 Soldado del amor Oh, morena Has dejado en tu camino Un tonto corazón Oye, morena Oh, morena Tu cuerpo en la arena Oh, morena Oh, morena Oh, morena La luna está llena Tu siempre estas dispuesta A jugar tu vida Siempre estas dispuesta A jugar tu vida Desde este hombre Que te mira Oh, morena Ah Eh Oh 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 Mentirosa como pocas La peor no le han mentido La que miente por mentir Y cree que esa es la verdad No se sabe por qué miente Dicen que no la han querido Pero mucho se ha pagado Ella miente sin quedar Allá va, esa es Es la reina de la mentira Mírenla, mírenla Resionará como una espina Allá va, esa es Es la reina de la mentira Mírenla, mírenla Allá bajo su nuevo amor Una vez yo la amé Y he quedado por el camino Si mis ojos no tienen brillo Fue porque ella me lo quitó En un cuarto de hotel Compartimos la piel Herida Y empezamos a ver Nuestro sueño Nuestro sueño murió En un cuarto de hotel De día En un cuarto de hotel Se quedó nuestra piel Herida El amor es así En un cuarto de hotel Pero el timbre sonó Y el amor terminó En un cuarto de hotel En un cuarto de hotel Y el amor es así En un cuarto de hotel Como, donde, donde y cuándo Puedas hablar Así que te estoy esperando Como, como, como quieras Donde, donde puedas Cuando muy prontito Solos, muy juntitos Luego de a que beso Me quedé esperando Tu boca de fuego Dime, para, cuando Como, donde, cuando Me vas a dar el sí que te estoy esperando Como, donde, cuando Me vas a dar el sí que te estoy esperando Todo el año te invito A cantar Todo el año Te invito a bailar Todo el año Te invito a cantar Todo el año Te invito a bailar En enero ya verás que el verano te abrirá las puertas Y mi piel se quemará y seguro me tendrás muy cerca En otoño ya verás que las hojas caerán tan muertas Pero cuida por favor que no acabe mi canción Porque pronto, pronto volveré Todo el año te invito a cantar Todo el año te invito a bailar Todo el año te invito a cantar Todo el año te invito a bailar ¡Bravo, chico! ¡Bao, bao, 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 bada! ¡Bao, bao, bao, bada! ¡Bao, baa, bada! ¡Bao, baa, bada! Me gusta poder cantar las cosas del corazón Que suenen todas las voces al ritmo loco de esta canción Me gusta poder vivir de la mano del amor Por cada día hay un beso, por cada beso hay una flor Entonces cuando bailemos Y cuando te tiro un beso Y si te pido una cita Y si te tomo la mano Si quieres voy a pedir al brujo la bendición Para que tú vuelvas pronto con los acordes de esta canción Si quieres te puedo dar un sueño que no se roba Para que tú te despiertes cantando el ritmo del oba oba Entonces cuando bailemos Y cuando te tiro un beso Y si te pido una cita Y si te tomo la mano Oh 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 Y se bailaba, y se baila, y se bailará Este pasito se baila como tú quieres Este pasito se baila como tú quieres Este pasito se baila como tú quieres Báilalo como tú quieras, yo te veo muy sensual Y se mueve el pie, siempre para adelante Y las palmas van al ritmo de tu cuerpo Y a seguir bailando, y a seguir cantando Y te mueves como quieras, sea, sea, como sea Bailarás esta canción Este pasito se baila como tú quieres Este pasito se baila como tú quieres Este pasito se baila como tú quieres Báilalo como tú quieras, yo te veo muy sensual Que no se pare de bailar Mi cabrito es una mujer Que cuando baila me hace enloquecer Ella se mueve como una sirena Ella canta y baila, baila sin parar Con un vestido que la hace brillar Una figura silueta de mar Una mirada de dulce gitana Ella canta y baila, baila sin parar Baila Que no se pare, que no se pare, que no se pare, que no se pare, que no se pare de bailar Que no se pare, que no se pare, que no se pare Movidito, juntito, los dos juntitos De tu cuerpo sale chistecito, mueve rapidito Movidito, movidito, juntito, los dos juntitos De mi cuerpo sale humo, cuando bailas junto a mí Abrí la puerta, la sorpresa Yo no sabía que había una fiesta Me vi tomando, mis pito sola Bailando el ritmo que está de moda Mi compañera, no sé quién es Pero bailando era una fiesta Bailamos mucho y como por noche Pasamos juntos, cuando ya la noche Movidito, movidito, juntito, los dos juntitos De tu cuerpo sale chistecito, mueve rapidito Movidito, movidito, juntito, los dos juntitos De mi cuerpo sale humo, cuando bailas junto a mí Movidito, movidito, movidito Veni, veni, movidito, 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 Ay, do, 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 do. Seguro se convertirá en poco tiempo en baile popular. Subí, subí, subí de este ritmo Ay, bongo, bongo Baila, 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 baila conmigo Ay, bongo, bongo Tengo caliente que llevo en la piel Tengo caliente que tanto esperé Bongo, 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 bongo Bongo, bongo, bongo Baila de aquí para allá, mira Pasito para allá, pasito para acá Bongo, bongo, bongo Ahora se va a bailar ¡Ey! Bongo, bongo, bongo ¡Gracias! ¡Gracias! Falsa, falsa, falsa Como besito de suegra Tú tienes el alma negra Y el mismo diablo dentro de tu piel Falsa, falsa, falsa Como besito de suegra Tú tienes el alma negra Y el mismo diablo dentro de tu piel Hoy me has convencido Que nunca me has querido Hoy me has convencido que nada puede estar Muy arrepentido te dejo en el olvido Porque yo fui en tu vida tan solo uno más ¡Dice bien! Falsa, falsa, falsa Como besito de suegra Tú tienes el alma negra Y el mismo diablo dentro de tu piel Falsa, falsa, falsa Como besito de suegra Tú tienes el alma negra Y el mismo diablo dentro de tu piel ¡Dice bien! Falsa, falsa, falsa Como besito de suegra Tú tienes el alma negra Y el mismo diablo dentro de tu piel Falsa, falsa, falsa Como besito de suegra Tú tienes el alma negra Y el mismo diablo dentro de tu piel Hoy me has convencido que nunca me has querido Hoy me has convencido que nada puede estar Muy arrepentido te dejo en el olvido Porque yo fui en tu vida tan solo uno más Falsa, 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 falsa Como besito de suegra Tú tienes el alma negra Y el mismo diablo dentro de tu piel Falsa, falsa, falsa Como besito de suegra Tú tienes el alma negra Tú tienes el alma negra Y el mismo diablo dentro de tu piel ¡Dice bien! ¡Dice bien! ¡Dice bien! ¡Dice bien! ¡Oye, era blanca! ¡Que baila hoy! ¡Que baila de esta manera! ¡Vamos a bailar! ¡Ey! ¡Oye, era blanca! Camisa colorada Baila con rodos Y nunca pasa nada ¡Oye, era blanca! Camisa colorada Baila con todos Y sola vuelve a casa ¡Oye, era blanca! Camisa colorada Baila con todos Y nunca pasa nada ¡Oye, era blanca! Camisa colorada Baila con todos Y sola vuelve a casa Todos la esperan Para que baile Todos ya saben Que no hace como nadie Cuando se mueve Fuma el aire Cuando se ríe Cuando se ríe Se ríe Todo el baile ¡Oye, era blanca! Camisa colorada Baila con todos Baila con todos Y nunca pasa nada ¡Oye, era blanca! Camisa colorada Baila con todos Y sola vuelve a casa ¡Oye, era blanca! ¡Oye, era blanca! ¡Oye, era blanca! Este baile es muy despacito Suavecito, suavecito Y se baila poco a poquito Con las manitos, con las manitos Este baile ya tiene un jueguito Con las manitos, con las manitos Solo tiene que ponerle ganas Seguir bailando con tus manitos Y si tú quieres tú bailas juntito Bien pegadito, bien pegadito Pero es momento de mover las manos Que estemos todos, todos juntitos Mueve, mueve, mueve las manitos para allá Y mueve, mueve, mueve las manitos para allá Y mueve, mueve las manitos para allá Vamos de la mano a la derecha Mueve, 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 mueve Vamos de la mano a la derecha Vamos de la cara No, no vamos nada, queremos bailar hasta mañana No, no vamos nada, no, no vamos nada, queremos bailar hasta mañana Sí, 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 que siga la fiesta, sí, 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 que suene la orquesta Sí, 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 oiga mozo, otra cerveza, sí, 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 pero que se me empresta Y no me diga por qué se termina, aquí la fiesta recién comienza Porque queremos una más y no jodemos más Yo quiero que me des tu cariño Quiero abrazarte con todo mi amor Quiero que me des, que me des tu sonrisa Porque ya no puedo vivir sin tu amor Porque yo quiero los besos de tu boca Porque yo quiero la mirada de tus ojos Porque yo quiero que me digas que me amas Y enamorarte cada día mucho más Y ya no sé, hay corazón Y ya no sé, qué voy a hacer Y ya no sé, corazón, qué voy a hacer Para que me entregues todo tu querer Quiero que me des tu cariño Quiero que me des tu corazón Quiero que me des, que me des tu esperanza Porque de a poquito me muero de amor Dame tu amor Dame tu amor Dame tu amor Y ya no sé, qué voy a hacer Esto es lo que se baila Esto es lo que se baila Van a formar pareja Van a formar la ronda Esto es lo que se baila Esto es lo que se baila Vamos, vamos la pareja Vamos, vamos la ronda Y si no saltas, y si no cantas, baila este ritmo que te va a gustar Y si no saltas, y si no cantas, baila este ritmo que te gustará Esto es lo que se baila, esto es lo que se baila Van a formar pareja, van a formar la ronda Esto es lo que se baila, esto es lo que se baila Van a formar pareja, van a formar la ronda Y si no saltas, y si no cantas, baila este ritmo que te gustará Y si no saltas, y si no cantas, baila este ritmo que te gustará Esto es lo que se baila, esto es lo que se baila Van a formar pareja, van a formar la ronda Y Caprichito, es casarme contigo Música Música Llega el fin de semana y yo quiero ir a bailar Llega el fin de semana y yo quiero ir a bailar Mujer te pones contenta cuando te vas a buscar Mujer te pones contenta cuando te vas a buscar Ya llega el día de semana, vamos todos a bailar Mira, mira cómo viene, mira, mira cómo va Cómo mueve su cuerpito, ya no la puede parar Mira, mira cómo viene, mira, mira cómo va Cómo mueve su cuerpito, ya no la puede parar Ella nunca baila sola, con alguien quiere gozar Ella se pone contenta cuando la saca a bailar Qué cosita tan bonita, cómo me hace suspirar Y no sé qué por dentro es que le gusta bailar Mira, mira cómo viene, mira, mira cómo va Cómo mueve su cuerpito, ya no la puede parar Mira, mira cómo viene, mira, mira cómo va Cómo mueve su cuerpito, ya no la puede parar Mira, 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 mira Oye, joven esa guachita, caballita esa guachita Mira, mira cómo viene, mira, mira cómo va Cómo mueve su cuerpito, ya no la puede parar Mira, mira cómo viene, mira, mira cómo va Cómo mueve su cuerpito, ya no la puede parar Ella nunca baila sola, con alguien quiere gozar Ella se pone contenta cuando la saca a bailar Qué cosita tan bonita, cómo me hace suspirar Y no sé qué por dentro es que le gusta bailar Mira, mira cómo viene, mira, mira cómo va Cómo mueve su cuerpito, ya no la puede parar Mira, mira cómo viene, mira, mira cómo va Cómo mueve su cuerpito, ya no la puede parar Mira, mira cómo viene, mira, mira cómo va Cómo mueve su cuerpito, ya no la puede parar Mira, mira cómo viene, mira, mira cómo va Cómo mueve su cuerpito, ya no la puede parar Si supiera cuando yo te amaba 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 Hoy mi vida yo vivo llorando Con tu ausencia yo me moriré Hoy mi vida yo vivo llorando Con tu ausencia yo me moriré Si supieras cuando yo he llorado Si supieras cuando yo sufrí De mis ojos ya no quedan lágrimas Yo la fui derramando por ti De mis ojos ya no quedan lágrimas Yo la fui derramando por ti Oye compadre, adiós Oye compadre, adiós Oye compadre, adiós Oye compadre, adiós Oye compadrito, no me metas voy a Tráigan un trajito, a bailar la cumbia Oye compadre, adiós Oye compadre, adiós Oye compadre, adiós Tráigame un trajito, va a bailar la cumbia Oye, compadrito, ¿dónde me está boya? Tráigame un trajito, va a bailar la cumbia ¡Adiós! ¡A todos los compadres allá va! A mí me gusta esa chica y no me la quieren dar No, no me la quieren dar, no, no me la quieren dar Ay, me gusta su carita cuando me mira sensual Cuando me mira sensual, cuando me mira sensual Qué lindos ojitos tienes, ay, tú me vas a matar Ay, tú me vas a matar, ay, tú me vas a matar Ella se pone contenta cuando la saco a bailar Cuando la saco a bailar, cuando la saco a bailar Pero si te le acercas, ella te va a preguntar Tú eres un solterito, tú eres un hombre casado Pero si te le acercas, ella te va a preguntar ¿Tú quieres bailar conmigo o me quieres conquistar? Sí, sí Yo quiero bailar Sí, sí Te quiero besar Sí, sí Yo quiero ese cuerpo pa' poderlo acariciar No, no No me va a tocar No, no ¿Dónde va a besar? No, no No toque mi cuerpo, si usted no lo va a comprar Que fuera, que fuera la depresión Arriba, arriba la gente ¿De qué vale la tristeza al lado del buen humor? No es darle lucha a tu vida, que si la vida es tu foco Yo quiero seguir cantando por este gran corazón Dejar ya todas las penas y ser un mundo mejor Que venga toda la gente y así bailamos mucho mejor Grita fuerte conga conga y alegra el corazón ¡Venga, venga, 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 venga Dale, 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 dale Coño, ya, me traigo mi hermosa, ya, hay que ponerle alegría a la vida, vale ¡Oh, allá va! Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Nunca, nunca te quedes atrás Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Nunca, nunca te quedes atrás Si todos quieren lo bailamos juntos Poquito a poco vamos a festejar Que si la vida tiene muchas contras No te hagas problema, vamos a bailar Yo quiero que cantemos todos juntos A encarar la vida Dale, dale, dale más Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Nunca, nunca te quedes atrás Dale, 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 dale Dale, 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 dale Nunca, nunca te quedes andarás Sigue, 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 sigue el baile, que no, que no, que no, que no, que no se acabe Sigue, 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 que no, que no, que no, con ella esta noche bailo yo Sigue, 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 sigue el baile, que no, que no, que no, que no se acabe Sigue, 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 que no, que no, que no, yo quiero que me des tu corazón Dame una mano, dame la otra, dame un besito, subele mi boca Así bailando paso a pasito, dices que sí, dices que no Pero esta noche yo te robo el corazón Dices que sí, dices que no Pero esta noche yo te robo el corazón Que sí, que sí, que sí, que sí, que bailé Que no, que no, que no, que no se acabe Que sí, que sí, que sí, que no, que no Yo quiero que me des tu corazón Te queremos ver reír Te queremos ver feliz Olvídate de la espera Métete música en las venas Mirando a tu alrededor Todo el mundo es amor Tu presencia en esta fiesta Encendió mi corazón Vení, 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 vení a bailar Vení, vení, vení a bailar Tú sabes bien que te queremos Y no podemos la fiesta empezar Vení, vení, vení a cantar Canta, canta Vení, vení, vení a bailar Tú sabes bien que te queremos Si no podemos la fiesta empezar Un caramelito tuyo Quiero Un caramelito tuyo Otra Un caramelito tuyo Quiero Un caramelito tuyo Si te queremos Quiero invito a una fiesta O vamos al cine O estamos en casa Y si salimos con amigos Buscando un boliche Yo no sé qué pasa Un caramelito tuyo Un caramelito tuyo Un caramelito tuyo Un caramelito tuyo Si te tomo Si te tomo de la mano Si te tomo de la mano Y miro tu bojita Que se está muriendo Juega con un caramelo Yo me desespero Se va derritiendo Un caramelito tuyo Quiero Un caramelito tuyo Un caramelito tuyo Un caramelito tuyo Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime a mí Que yo seré el esclavo de tu vida Dímelo amor Y por favor Que yo seré el sol y tu comida Dime mujer Que mi querer Siempre será La pasión en llamas Dímelo tú Que soy tu luz Y por amor Entrego toda mi alma Ay, ay, ay Toda Quiero tenerte Toda Toda Quiero besarte Toda Y acariciarte Toda tu piel Y seducirte Con mi querer Que sea solo mía Ay, mía Y nada más Dime que sí Dímelo a mí Que yo seré el esclavo de tu vida Dime amor Y por favor Que yo seré el sol y tu comida Ella me ha robado el amor Ella me ha llevado el calor Ella me ha quitado el sabor De su cuerpo Y su pasión Ella me ha robado el amor Ella me ha llevado el calor Ella me ha quitado el sabor De su cuerpo Y de su pasión Ella me ha dejado solo Sin sus caricias Sin su voz Ella enloqueció mi mente Encadenado mi corazón Ella se fue con el viento Una mañana de invierno Y ella buscó en el silencio El amor El amor que yo le di Ella me ha robado el amor Ella me ha llevado el amor Ella me ha llevado el calor Ella me ha quitado el sabor De su cuerpo Su pasión Ella me ha robado el amor Ella me ha llevado el calor Ella me ha llevado el amor Ella me ha quitado el sabor Ella me ha llevado el amor 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 Muerzo sin alma, río salvaje, eres tú, mujer Muerzo sin alma, río salvaje, eres tú, mujer Yo no sé cómo contener este amor Yo no sé, yo no sé, yo sé bien que sufriré Sin tu amor, moriré, moriré Muerzo sin alma, río salvaje, eres tú, mujer Muerzo sin alma, río salvaje, eres tú, mujer Música Abrázame, nena, nena, quiereme Nena, nena, tócame Nena, nena, bésame, bésame, bésame Abrázame, nena, nena, quiereme Nena, nena, tócame, nena, nena, bésame, bésame Adárame, y sobre tu cuerpo búscame Mi pierna rodea ya mi ser Un tibio sudor moja mi piel Agótame, y rázame con tus labios Y en ti ya me contó aliento ya, enséñame a desear de amor Abrázame, nena, nena, quiéreme, nena, nena, tócame, nena, nena, bésame, bésame, bésame Abrázame, nena, nena, quiéreme, nena, nena, tócame, nena, nena, bésame, bésame, bésame Abrázame